Hey, 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 rico Y esto salgo de rumba, tata, tata, señores Orgullosamente de San Miguel Cuatro Chantescojo Esta muchacha me dijo que a la mamá le dio un consejo El de que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que a la mamá le dio un consejo El de que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo se iba a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado y viene encantado Y está a dormir enseguida ¿Cómo? Pero el joven se va a derrumbar, no me trae nada A medianoche viene borracho y como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Y es levantando las cortinas aquí en Quintanio TV Óyelo, papá Salud para mi amigo Cachima Señorita, se casa conmigo Claro que sí, Juanito, pero si me llevas a bailar con rumba, cha, cha, cha Eh, 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 rico Aunque comente la gente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Uy Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta también me lleva Si toma trago viene mareado y cuando regresa, es a dormir enseguida Pero el otro está lo contrario, si va a la fiesta nunca me lleva esa luna de miel Que estamos pasando y como es el chancho, apenas llega Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Y es levantando las cortinas, los amigos de rumba, cha, cha, cha Aquí en Quintario TV, óyelo papá Y esto es oye para todos ustedes, venga maestro Y que siga el ritmo Ya disfruta la vida, gran respuesta Aquí en Quintario TV, rico Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre cargacada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito churrero, que no corta por dinero Un palmar, un río al suelo, un pedacito de hielo Que la vida alrededor, y verán las cosas buenas Que la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, ¿y si bailamos esta cumbia? ¿En dónde? Con Rumba Cha, cha, cha Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena Una conversación avena Un romance que ha nacido Que se roban los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima, un momento Que se todo es sentimiento Una música muy bella Un pérdube, una estrella Mira, mira el rendidor Y verán las cosas buenas Que la vida es un amor Olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y claro que si necesitamos las cosas buenas que tiene la vida Aquí en Milano TV Oye, papá Oye